. ¿Todo bien? Hola. Alberto, ¿qué tal? Un ratito, dos minutos. Buen día, Alberto. Dos minutos, nada más. Vamos avanzando. A ver, Alberto. ¿Qué sensación de volver extranjero? Bueno, bien. Gracias a Dios. Se da esta oportunidad y hay que aprovecharla. ¿Cómo se dio esta posibilidad de la Juni? Bueno, obviamente el interés de ellos y, bueno, a mí también. El tema de ir a un buen club y todo. A un deputado, un pandero importante en Sudamérica. Así que, bueno, eso ayuda a mejorar, a tener competencia. Después también para llegar a la mundial. Una de las cosas que quería era eso, ¿no? Era algo que estaba buscando hace tiempo, volver al extranjero, y nuevamente mostrarla en el mundo. Bueno, sí. Pero... A todo de horas se dejó. Tenía que encontrar el ritmo, la competencia. Y, bueno, el tema de selección también ayudó mucho, obviamente. Bueno, ahora hemos hecho la oportunidad. ¿Qué retos con Juni ahora, Alberto? Con esta nueva posibilidad de la vuelta al extranjero. Conseguir todos los objetivos que se pueda con el club. Y después, este... Y dar lo mejor, dar lo mejor. ¿Qué opinión de Proacia, de Islandia? ¿En los rivales ahora de Marcillo? Obviamente, rivales complicados, pero... Pero, bueno, tenemos los netos, lo hemos venido demostrando. Así que hay que dar lo mejor y hay que seguir. ¿Para qué está Alberto este año que hubo mundial? Para ser lo mejor que fue él. Llegar lo más lejos posible y, bueno... ¿Se puede prometer una clasificación a octavos o a Extremadura todavía? Eh... Indio, por acá. Rodríguez. Rodríguez. Hay que pelearla. Un buen deseo para este año, para la lucha peruana. No, no, no. 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 No, no.